Chavales Empieza el vicio ARK Dependiendo del apoyo Que le deis a los vídeos Habrá un vídeo Al día siguiente o no Cada vídeo tendrá una meta de likes Si se supera, al día siguiente habrá vídeos Si no, aguantaremos como siempre Un día sí, un día no Os reventáis este vídeo a likes O a tomar por culo todo Vale chavales, hola, hola, hola ¡Hola! ¡Ay Dios! ¡Ya está todo dentro! ¡Sí! ¡Estamos dentro! Si algo he aprendido Es a poner todo esto A ver ¡Mierda! Vale, estamos dentro Chavales, antes de empezar Deciros que mi personaje se ha quedado así Si lo veis bien, decídmelo Si no, lo cambiamos Si no, está bien A ver, no, yo le he puesto como lo hicimos la última vez En vez de poner los brazos tan sumamente grandes Pues un poquito más normal, ¿no? Porque es que si no era inviable, tío Me he tenido que cambiar de sexo yo por la supervivencia ¿Pero quién eres? ¿Pero quién es este hombre? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero mirad cómo se le ve de bien No me lo puedo creer Es increíble Yo creo que también estás embarazado, ¿eh? A ver, déjame comprobarlo Dime si te duele más ¿Te duele más ahí o te duele más aquí? Dímelo Dime si estás embarazado Vamos a dormirlo Que hay que sacarle al bebé Chavales, hay que dormir al bicho rojo Está embarazado Dormirle Yo creo que el bicho más feo es... Este, este se me hace Chavales, que alguien me ayuda a cambiar este escarabajo No está Está desconectado ¿Ves practicando el... ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay que practicar eso? Ah, vale, es para que no vengan los indios Vale, vale, lo practico ¿Por lo que me han los indios y eso, vale, Tarifa? Sí, sí, así cuando veo uno huyen Vale, vale, practicaré, practicaré No me sale, tío Oye, que alguien mutea a ese tío ¿Quién es ese? Hay que mutear a ese tío, eh ¡A dormir, perro! ¡Ahí va, va! ¡Ahí va, va, comeo! ¿Quién es este? Dale, dale Te aviso por las dudas ¡Mira a Mariana! Madre mía, Mariana ¡Hugo! ¡Ah! ¡Empiezo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Estamos aquí! ¡Ay, Dios! ¡Pero no paran! Menos mal que no estoy los indios, eh ¡Qué guapo, tío! En mitad de la serie te meten esto, tío La cámara mía se abrió ¡Qué locura! Estaba programada para mucho tiempo Vale, se abrió la cámara Salí de la cámara Y fui con mi amigo Copérnico A la máquina del tiempo ¡Wow! ¡Lo adiviné! Muy claro Era un plan específico y exitoso Que era retroceder Al primer día de Arcadia ¡Wow! Que nosotros podíamos lograr Recuperar nuestro mercado ¡Qué top, tío! Cómo mola la historia, tío Ven, Copérnico Tira de la parante izquierda Brother, ¿cómo se le ocurran, tío? Oye, ¿ahora qué estoy pensando? ¿Cuál era la palanca que tenía que dar? De aquel entonces Me di cuenta de dos cosas Primero Que Copérnico es un inútil Para seguir órdenes Y segundo Lo primero que íbamos a lograr Es el primer día de Arcadia Qué malvada Lo primero que me di cuenta Es que es un inútil Copérnico Brother, esto es una locura, tío ¡Viva Código! ¡Viva Código! ¡Viva Código! ¡Viva Código! ¡Hostia! ¡Estos vaqueros! Taricen El Al Capone Tum Tum Tarifa ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí atrás, hagan fila ¡Gracias! ¿Pero quién está fila? Es que, tío Hacer una serie es una locura Yo os lo dije, ¿eh? Cuando estábamos haciendo el server con seguidores Dije De verdad, no sabéis el por culo que da esto Y ahora que estamos aquí Y veo que son peores que los seguidores Estoy súper contento por el apoyo que hay Las ganas que tenemos todos Y la pinta que tiene, chaval ¡Y que somos vaqueros! ¡Sí! Está aquí Durle No sabe ni lo que está haciendo Pobrecilla O a lo mejor sí, ¿eh? ¿Te imaginas que es full tryhard? Os diría ¿Dónde está? Y si lográis Entregarle el objeto que yo os dé En el pueblo vaquero Yo os daré una recompensa ¿Pero qué es esto? Se me ha cortado La forma chunga que es Mandó una planta ¿Qué hago con la planta? Tienes que llevarla al sitio vaquero Ha dicho Ah, vale, vale A pie Vale, vale Claro, a pie A pie, claro Un dodo, un dodo Un dodo, un dodo Tamealo, tamealo Va a tamear un dodo No, el dodo es inútil ¡No, no, no! ¡Un pegomáster! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me ha robado la planta! ¡Un pegomáster me ha robado la planta! ¡Yo! ¡Me ha robado la planta! ¡Ayuda! Almeja, almeja La planta no la No tengo la planta Pero este es mío Amigo, ya te llevo la planta Ya, ya la tengo Ya, vámonos ¡Chavales! ¡Chavales! Vamos a pegarle a esto Lo tumbamos Mariana, vamos a pegarle Y lo tumbamos Y nos lo llevamos ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy, uy, uy! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chavales, coge su planta! ¡Coge su planta! ¡Un momento, por favor! Yo no tengo ni puta idea de dónde, brother Estoy más perdido ¡Qué locura, brother! Estoy perdidísimo Voy a hacer voleadoras Para protegerme Lo primero, chicos Que si no, vayáis muy perdido Voy empezando Y ya valió verga este pedo Ya sé, güey Yo ni el mío pude tener, güey No mames Pinche el Nexus Se mamó, güey Estoy realmente perdido, eh ¡Dame piel! ¡Dame piel, mono! Va, está aquí el agua Terif, aguanta, tío ¡No! ¡Ya está! ¡Por favor! ¡Te necesito! ¡No me lo puedo creer! ¡El más tonto de la serie! ¡Aquí está! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! Lo que no he perdido Son las ganas de pillar al parasaurio ese Algo me dice que voy a morir, eh ¡Energía! Es que no puedo hacer ni la porra A ver esto Ahora sí que voy a morir ¡Lo he matado! ¡Lo he matado a tiempo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado a tiempo! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡Levántame! ¡No! ¡No! Muerte por una hormiga, tío Hola, señor vaquero Hola, he llegado Yo también muerto, pero llegué Yo me ha matado a una hormiga Estaba muy fuerte Vale, aquí está la compra ¡Qué mal, tío! He muerto por una hormiga, tío Me han drogado, tío Me han drogado Uy Esto es por comprar dinos De pronto Seis glory coins ¿Y dónde veo mis glory coins? Creo que no tengo ni una glory coin, ¿no? ¡No me lo puedo creer! ¡Esto ya te va por el culo! Voy a ir a mi loot A por nuestro loot, chavales Pues yo creo que he muerto por aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Es aquí! ¡Mirad! ¡Ahí está el capullo! Esto que... ¡Ah! Voy a encontrar mi loot Y justo voy a morir Ya veréis ¡Ah! Y una serpiente Bueno, bueno, bueno La fiesta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno He perdido el reto de la planta Yo soy el mayor plantador de marihuana Yo no entiendo nada Como me encuentro a Nexus Tengo que explicarle a Nexus Que me ha matado a una hormiga Y encima pretenderé Que me acepte en su grupo Búguete con el tren Búguete con el tren No, este mapa está muy bien hecho Me cago en la puta Piyoma, Piyoma Me cago en tu vida No puedo, no puedo Tamear nada Me siento tonto, tío No puedo tamear nada Esto lo... Hombre Estás tú que no tumbo ya esto He tumbado todo, chaval He tumbado de todo ¡No, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Es pa' tamear! ¡Lo va a dormir! ¡Lo va a dormir! Dale, dale Pero lo malo es que Se temerará para ti, brother ¡Ya está, lo tengo! ¡No! Ah, que se ha curado Venga, chulcha Que nos tenemos que ir ¿Dónde va? Que chetao, tío Mira, Mariana, tío Vamos a perdido que Adán El día de la madre Míralo Que chetao, tío Con carteles se encierra algo Sí, los carteles pequeños No iban tan mal, eh Como con todos estos carteles No pillo un pioma ¡Me voy a morir! Oye, no hay un pioma aquí, tío Que quiero pillar un pioma con carteles Con carteles, tío Pero hazte una voladora retrasado Pero que me... Dice la gente que me ha gastado Los hexágonos en unos pantalones Y yo no quería pantalones Y claro, me he quedado sin hexágonos Y el bicho este volador Pues no le da la gana saludarme No sé qué hacer, tío Mírale Ay, maldado, tío Maldado el tarifa, maldado Ya, ya, ya Cuando tenga el pioma Seguro que me hablas Desde el respeto, chaval Mira, puedo comerme este huevo Para sobrevivir ¡No, no te lo compas! ¡No 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 te lo compas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tarifa, imbécil! Que eso vale dinero en el mercado Pedazo de rata ¿Me he comido cuánto vale de dinero? Dos glory coins igual te has comido Pues me he comido ya cuatro glory coins ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a ser pobre toda mi vida! ¡Voy a ser pobre toda mi vida! Dime que tienes nivel 25 Por favor, cerdo Dime que tienes nivel... ¡Ay, nivel 4! Está aquí el cerdo Este cerdo nos va a dar la vida Que lo sepáis Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 15 ¡Aquí no sales tú, chaval! Menos mal que lo puedo reparar Tú, qué liada si no, eh ¡Vamos! ¡Con carteles! ¡No me lo he creado! ¡Qué bonito lo que vamos a vivir, chicos! ¡Todos juntos! En el culo ¡Lo tenemos! Lo tenemos 91 Te he dado una hostia de gratis Porque te la merecías Madre mía He tenido que hacer un trillón de carteles, tío Para pillar a un pilamon Molosaurio ¿Cómo puede ser que pillar a un dinosaurio Sea tan difícil, tío? De verdad te lo digo ¡Qué locura! ¿Tenemos voladoras? ¿Tenemos voladoras? ¡Vaya, pioma, hijo mío! ¡Qué feo eres! ¡Hostia, la comida! Ahí está Cerdito ¡Págale! ¡Págale, gordo! ¡Reviéntalo! ¡Necesito carne! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, cerdo! ¡Muy bien! Muy bien, cerdo Claro, te metes en medio Claro Tenemos ya por fin la voladora, chicos ¡Qué guapo está todo, eh! ¡Buah! De verdad, tenía unas ganas No lo sabéis bien Vale Como aprenda Algo sin querer Me mato Voladora A perder Hay que matar algo que no huya Porque con un poco de piel Puedo pillar un parasaurio Que lo de parasaurio Supongo que se puede comprar ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Me han dejado tieso, tío No me creo que lo que hemos conseguido No me lo creo ¡Oli! Estoy muy mal, Mayichi Me quiero morir, de verdad Acabo de encontrar mi cuerpo del principio aquí No me queda nada No sé comer No puedo hacerme la montura del pioma Por dos puntos de experiencia ¿Me puedes dar dos de piel, por favor? Sí, claro Muchísimas gracias, Mayichi Dios te lo pague Porque yo estoy pobre Vamos a tumbar a este ¿A mí no lo matamos? ¿No es como la lampa? Manda al cerdo Manda al cerdo A la guerra ¡Oh! ¡Le hemos matado a Mayichi! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Es lo más difícil que he hecho en mi vida! Literal Vamos a celebrarlo Vamos a hacer carne Una cosa Me dicen que el pioma es para farmear caca Eso es cierto Que me hago de oro Mayichi, que me hago de oro Vale Guau, pues tengo 50 vallacas Mira, mira cómo caga tú Voy a hacer un mazo Vale, vale ¡Uy, voy, voy, voy! Mayichi, mira esto Mayichi, que se amontonan Se pone una encima de otra Las mierdas que se ponen una encima de otra De todo ¡Dios! ¿Cómo queremos este cerdo? Es la hucha de oro Vale, le voy a cambiar de nombre A hucha de mierda Voy a poner carne en tu huera Eso es bien ¡Mayichi, Mayichi! Mira, mira Tengo seis mierdas Vale, Mayichi Hay que meter todo Vaya blancas a este tío, eh Mayichi Sin darnos cuenta Vamos a ser millonarios Esto es increíble Vale, pues tenemos que ir al mercado Vender toda la mierda que podamos Y con eso Tenemos que hacernos de oro Comprar Pero podéis vender mierda infinita Yo creo que sí Deberíamos hacerlo Qué barbaridad, de verdad, eh Ya está Vale, Mayichi Tengo montura de pioma ¡Ole! Perfecto Vale, listo Bien, bien Vale Vale, vamos a ver Vale, métele eso Pues voy a ir pillando vallas, ¿vale? Para hacer... Dinerito Vale, Mayichi Le ponemos sin que ataquen a este tío Y ya está Y lo pillamos Pues sí Sí, sí, sí Sí, a la tortuga lo he visto Vale, vale, ya está Listo, lo tenemos Buah, la tortuga A ver qué nivel es La tortuga es 45 Casi que mejor No, 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 no Vámonos, vamos No, no, no Hay que ayudarles Dios, es 45, eh No sé si no me lo hacemos Bueno, tú pínchale A ver si podemos hacer algo No podemos, eh Dale Let's go ¡No! 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 ¡Vamos a poner a Mayichi! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mayichi ¡Mayichi! ¡Que coge carrerilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¡Ah! 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 ¡Mayichi! 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 ¡Ay, ay, ay! Lo siento, Mayichi ¡Ya está! ¡Ya está, Mayichi! ¡Ya está! ¡Qué locura! ¡Hala, que esto se ha quedado a nada de vida, eh! ¡Qué liada, por favor, chaval! ¡Qué liada! Bueno, por lo menos vamos a tener piel, ¿sabes? El de Mayichi ¡Uy, lo chaval! ¡Qué de piel da a los cerdos, tío! ¡Uy, lo nivel 31! ¡Mayichi, ven! ¡Nivel 31, Mayichi! ¡Guau, es buenísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Este va a cagar oro también, tío! ¡Ahí va! ¡Que me han drogado! ¡Ah, no, que estaba cansado! ¡Sigue, sigue, sigue dándole! ¡Que no te va a dar tiempo! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, también al borde! ¡Lánzale voladora, si no! ¡Prepárate con voladora! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, se nos escapa! ¡Mayichi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nos ha acabado! ¡Ahí está Mayichi corriendo como una loca! ¡Eh, perdón, Mayichi! ¡Joder, yo pensaba que aquí iba a tener bichos de la hostia! Aquí estoy, con esto. En esto he acabado. ¡Qué barbaridad! Pues hala, vamos allá. ¡Qué timing! ¡Cómo lo tenía pillado, eh! ¡Cómo lo tenía pillado, de verdad! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Cómo se nota que soy el mejor del mundo! A ver, en verdad jugamos guay, ¿eh? Poniendo cartelitos, en plan como si supiésemos del tema. Pero no tenemos ni puta idea. Pero what the fuck, tío, pero ¿esto qué es? ¿Es un juego de miedo o es el arco? ¡Quítate, tortuga, hija mía! ¡Quítate! ¡No te quiero quemar y que me pegues! Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos, hoy es día de venir a molestar a Ratifa. Vale, te quería pillar un montón de vallas y con este montón de vallas voy a conseguir una cosa y es poder hacer mierda ilimitada allí. Quiero como 100. A la que se haga de día voy al mercado. Las cosas te... Tu compañero Mayichi ha muerto. Madre mía, se encarga Mayichi, brother. Si es que... Bueno, mira, pues vamos juntos ahora. Increíble, chicos. ¡Qué bien se os ve corriendo con la música de fondo! Vende cacas. Vale. Voy a hacer lo de las cacas. 200. Vale, voy a ir haciendo lo de las cacas, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué locura, brother! ¡Qué locura, brother! ¡Qué locura! Me voy a hacer de oro, me voy a hacer de oro, me voy a hacer de oro. ¡Dios! ¡Qué rico soy! ¡Soy el más rico de todos! ¡Qué locura! ¡Mayichi! ¡Mayichi! ¡Mira, mira! ¡Abre este! ¡Abre al cerdo! ¡Abre al cerdo! ¡Es importante! ¡Mira, mira, abre! ¡Mira qué de mierdas! Vale, Mayichi, voy súper pesado de mierda, pero vamos. ¿Por qué? ¿Dónde puedo vender la mierda? Llevo el inventario lleno. Como no puedo venderlo, me desmayo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se vende la mierda? Es que ha quedado que por ahora no se puede vender. ¡No! No me lo puedo creer. Pues como no se puede vender la mierda, me voy a revelar al mono este. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vuelve a decirme que no se puede vender mierda! ¡Mayichi, le he dejado todo lleno de mierda! ¡Mira el mono! ¡Mira el mono! Yo también lo voy a hacer, se va a cagar. ¡Mira, mira, mira! ¡A tomar por culo! ¿No me deja vender la mierda? Pues te la dejo ahí encima. ¡Mayichi, llevo una hora cogiendo mierda! ¡Por la nada! ¡Rusito! ¡Los matos! ¡A ver! ¡Poker! ¡Por chulo! ¡Que eres un chulo! ¡A ver si estudias, abuelo! ¡Tadifas, tadifas, tadifas! Dime, dime. Yo no he insultado, ¿eh? No, no, que yo no he insultado, digo. No me lo puedo creer. Un pringado tiene dos dinosaurios ahí pillados. Ya me jodería. ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un arma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, ratón! ¿Cuántos loricoins tienes? ¡Poker! ¡Tengo un loricoin! ¿Cómo se cambia esto? Oye, ¿dónde tengo el loricoin? ¡Tengo un loricoin! ¡Tengo un loricoin! Voy a volver a pasar y voy a volver a insultar a Poker. No me lo puedo creer. Dos dinosaurios paraos. ¿Qué es lo siguiente? ¿Perder en las batallas? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto vale... ¡Rusito! ¡Joder, Rusito, das miedo! ¿Cuánto vale un ticket? ¡Cinco! ¡Cinco loricoins! ¡Cinco loricoins, Poker! Pero no tienes eso en tu vida, Julio. ¿Pasado? ¿Qué para la paleta? ¿Cómo que que pare? ¿No? ¿Para qué? Vamos a ver el medio de ustedes está dormido. ¿Pero qué pasa? Vamos a dormir a Tarifa. ¡Brother, que yo no he hecho nada! ¡Tarifa! ¡Eh, eh! ¡Hazme lo mismo! ¡Hazme lo mismo! Bueno, lo que me falta es que me humille el pringao este. ¡Hazme lo mismo! ¡Hazme lo mismo! ¡Adiós, Poker! No hablo con peleles. ¡No me lo puedo creer! ¡Hazme lo mismo! ¡Son falsas! ¿Pero...? ¿What? Pero se han estafado... Pobre abuelo, tío. Han estafado al abuelo. ¡Poker, que te han estafado, eh! ¡Que son falsos! ¡Dos gloricoins! ¡Toma! ¡Ahí tienes tus gloricoins! ¡Nos vemos, abuelo! ¡Son gloricoins! ¡Qué mando! Que no, que yo... Pero si me has dado cuatro... Has lanzado cuatro gloricoins. O has lanzado cinco y se convierten en caca, brother. ¡Me has respetado, Ruso! ¡Dame mis glorys! ¡Pero que ya no te coge tus glorys, Iván, brother! ¡Oye, ¿por qué me pega este tío? ¡Pero porque me está pegando él, Rusito! Lamentable, ¿eh? ¿Me empiezan a pegar? ¡Eh, pero no me congeles! ¡Si me ha robado a mí! Iván, Iván, te juro que te voy a matar, eh! Iván, Iván, yo no he robado a nadie y me has metido en la cárcel. Me vas a pillar ochocientas piedras, eh, que lo sepas. ¡Iván, me vas a pillar ochocientas piedras que yo no he robado a nadie! ¡Que yo a la abuela le tengo respeto, tío! Vas a farmear ochocientas piedras para mí sí o sí. En la cárcel el primer día, brother. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se lo explica a Nexus ahora? Porque el más indigno estoy yo. Estoy en la cárcel porque tu colega se ha inventado una falacia. ¡Ah, el peso! Brother, sudo. Literalmente. Toma, Iván, ¿quieres piedras? Te las regalo. No quiero ni una puta piedra. Yo me voy a morir aquí en la cárcel. Me la suda. Me han metido en la cárcel porque se inventó Iván Forever una cosa y me han metido una hostia por la espalda. Me defiendo. Me defiendo. Rusito, déjame hablar, por favor, ¿eh? Déjame hablar, que soy caballeroso. Me defiendo con una boleadora porque no quiero hacer daño a mis compañeros. Prefiero inmovilizarlos. Y me habéis metido en la cárcel. Y ahora, ¿cómo le explico a Nexus, mi colegón, que el primer día estoy en la cárcel? ¡Me va a matar! A ti. No, no, no. No, no, Rusito, yo no he pegado a nadie. Yo he lanzado boleadoras. Te ha pegado Iván. Claro, te ha pegado Iván, yo no. Lleva con la boleadora en la mano, Rusito, sácame. A ver, apaga la condena. Que os den a todos. A trabar por culo. Gracias, Rusito, me has puesto mirando a la pared. Me sirve. Tarifa, ¿qué te ha pasado? Ah, bueno, la mierda. Pues está bien la atracción, ¿eh? ¿Albóndiga? Estoy vivo, tú. No me lo creo. Qué locura que he vivido por caer en el agua. Qué locura, brother. Esto es horrible. Odio todo, brother. Rusito, a ver si consiguen matarme a la siguiente, crack. Todos, dejadme en paz, mercaderes. Os odio a todos. Os odio a todos. Venga, hasta luego, Tarifa. Aquí tienes un corazón para vivir. No me tires eso, te vas a dar cárcel. No me lo tires. No me lo tires. No me lo tires. ¿Cómo lo cancelo? ¿Cómo lo cancelo? Ayúdame. Te iba a pedir perdón. Si no me has robado tú, que por parte que no me has robado tú... Gracias. No, yo no te he robado. Espera, espera, Mayichi. Voy a hacer una tribu que es que... Yo compro la habitación... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? ¿Aléjate de mí? ¿Aléjate de mí? ¿Qué vendes droga? ¿Cómo tienes 15? Tarifa. ¿Cómo tienes 15? Tarifa, por Dios. ¿Cómo tienes 15? Explícamelo. ¿Vendes droga tú? ¿Tengo quién? Matas a la gente. Tengo yo dos y llevo seis horas aquí. Sí, que... Digamos que lo he conseguido. Te dejo parte de mi habitación a cambio de cinco. Vale. Pues voy a intentar vender cinco. A ver si llego. Y aquí puedes guardar cosas ahí yo también. Vale. Hola, chuches. Me da su lado Glory Coin. ¿Una? Solo una, por favor. Sí, pobre. Voy a vivir en un puente. ¿Pero una? Si me hubieras tenido cinco, te la doy, tío. Pero pobre. Ya, ya, ya. Ya. Cuando nos veamos a los montes... Ya, ya. A lo mejor te asustas cuando me veas, chaval. Lo que Rusito me ha intentado matar, tío. Es una barbaridad, tío. Que Rusito me ha intentado matar. Por favor, dejadme. Dejadme. Tranquilo, tranquilo. Dejate. 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 Voy a hacerme la víctima a muerte. Sé que está detrás, pero me hago la víctima para que vea que tengo miedo. Tiene que estar frotando. Me sale. Es que si me ve Rusito me va a volver a lanzar al cielo. Y he sobrevivido porque he caído al agua, pero ahora me podría morir porque no tengo tanta vida. ¡Abuelo! Más despacio, a ver si te vas a fracturar las rodillas. Cuatro Gloricoins. Me queda otra. Majichi, dame un poco de droga negra, por favor, y consigo el último Gloricoin. Necesito 150. ¿De qué? De narcóticos. Sí. ¡Ay, tío, qué poco! Vale, espera, voy ahora. Church. Dime. Eh, ¿me puedes dar vayas? ¡Lo siento! ¡Soy pobre! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Tengo que robarte! ¡Es broma, broma! ¡Es broma, era broma! ¡Era broma! ¡Adiós! Es que soy pobre, no sé salir de aquí, no sé salir de la pobreza, Churches. ¿Qué hacéis, Churches? ¡Mis dinos! ¡Churches, mis dinos! ¿Qué ha pasado? ¡Me los llevo! ¡Me los llevo! ¡Pero por qué se han ido corriendo mis dinos! ¡Pepino, pepino! Sí, pero no he podido, no he podido, Churches. Y solo era una Gloricoin, te lo juro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues tenemos un dinos muy guapo, ¿eh? ¡Uh! ¡Profesional! ¡Rulador! ¡Rulador profesional! ¡Esto, nivel 59! ¡Me siento, Dios! ¡Me siento, Dios! ¡No, haz maltrato! ¡No, haz maltrato! A puntito conseguir un montón de Gloricoins. ¡Churches! ¡Churches! ¡Te regalo mi otro parasaurio! Para que veas que no te quiera matar, ven. ¡Churches, este! ¡El azul! A ver si viene, quita. Te lo regalo. Sí, sí, te lo regalo. Que sí, yo te acabo de pillar uno morado. ¿Es tuyo, no? Sí, pero necesito ayuda, brother, no me puedo mover, estoy pesado. A ver si viene este. Es que acabé de pillar uno en plan que estoy enamorado. Moradito. Puto, amo. No, 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 no. Cogelo, que no, que no, brother, no. Que no, que no, que te lo da porque quería. Que no, que te lo da porque quería. No, no, no. Cuando hagamos business, cuando hagamos business, se hace business. Eso es de regalo. Ha sido súper bonito. Eso sí. Retíralo dicho. Retíralo dicho, cerdo. Dice que me ha enseñado bien, como si yo fuese una mierda y no pudiese tener nada bueno. Retíralo dicho, Nexus. El siguiente es tres patas. No entiendo por qué eres tres pistolas, de verdad. Si la del medio es muy pequeña. Eh, es que es una de ringer. Mayichis, tengo dinero. Arifa. Y he regalado. Le he regalado a Churche, es un dinosaurio gratis. Pero qué haces, Arifa, cóbrale. Tranquila, me cobraré en un futuro como un señor. Ah, ¿dónde está el barbero? Laxus, ¿no hay un barbero para ponerme refachero? Hola, patata. Patata, patata. Patata, ¿me puedes cortar el pelo, por favor? ¿Me puedes cortar el pelo, por favor? ¿Cuánto vale? ¡Hostia! Vale, ahora vengo. Me haces un descuento, que es la primera vez que vengo. Y puedo traerte gente. Ojo, está... Vale, ¿me podéis tintar? Si me tintas, te doy dos monedas. Son tres. No, porfa, patata. Hazme un descuento, estoy muy pobre y quiero de verdad cortarme el pelo. Soy muy feo. El corte son dos. Tengo oferta, porque por lo regular están sin suelo. Y si te traigo a alguien para que se corte el pelo, te recomiendo. Vale. Dos. Dos lejos y dos en otro. Vale. Magichi, ¿te quieres cortar el pelo? Mira, ven, tengo una amiga que lo corta de puta madre. Si haces un dos por uno, nos interesa. Sí, sí. Y nos tinta y todo. Dos glory coins, Magichi. Págalo ya, por favor. Soy feísimo. Dos y dos. O sea, sí, sí. Dos y dos. Quiero decir, por venir los dos. O sea, cuatro glory coins. Valen cinco de normal, Magichi. Está increíble. Y nos quedamos así para siempre. Ya, no. Si yo quiero... A ver, yo estoy que quina. Toma, yo tengo esa. Y ahora ya te he dado otras tres. Dásela, Magichi, que puedo conseguir más, de verdad. Tenemos el cuarto seguro todavía. Voy a cortar el pelo, que soy más feo. ¡Uy, va! Pero qué guay está tu peluquería. No, no, no. De verdad, te voy a recomendar muchísimo, patata. Va a venir toda la gente aquí. Te lo prometo. Dios, qué de puta madre. Qué de puta madre. Laxus, ayúdame. Necesito el corte de vikingo arriba y abajo la barba de rastas. Es que no lo encuentro. Hay muchos muy raros. Va, 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 eh. Míralo. ¡Oh, Dios! ¡Cómo te quiero! No me lo puedo creer. Laxus, te amo, tío. Te amo. De verdad, pensaba que no iba a poder tener mi personaje así. Dame un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo que me está agarrando ahí abajo. No, es que yo para... Bueno, claro, no sé abrazar. No he aprendido. No tenía familia. Magichi, pasa a cortarte pelo. Tss, os traigo a Magichi. Tenemos nuestro personaje con el pelo largo ya. ¡Qué pedazo de flow! 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 No, pero tienes ropa negra. Es que quiero ser malote. Tengo el acento, la música. Gracias, gracias, papá. Gracias. Mira, tú me dices si me queda bien. Papi, papi. 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 Gracias a ti me van a... Gracias a ti me van a ser desrespetados, papi. Te debo todo, papi. Lo que me pidas. Lo mismo te digo, papi. ¿Cómo, cómo? Enséñamelo. No he entendido muy bien. A ver, ¿cuál es el negocio? Vale. Si yo traigo 10 personas aquí, ¿qué es lo que pasa? No entiendo eso muy bien. ¿Me vas a cobrar a mí? Yo no me vendo, ¿eh? Vale, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Se hace el... Vale, se hace el... ¿Cuánto vale entrar? Una glory, ¿no? ¿Cuántas te quedas tú? Lo que tú quieras. Tú pones el precio. Pero el precio pico de la renta son 4 dólares. Vale. El resto ganancias. Muchas gracias, patata. Es que el dinero me llama. El dinero me llama. ¡Me llama el dinero! Vamos a hacer la actuación de... Díselo, papi. Díselo, mami. No, como haga... Como haga un concierto con Laxus, llegue a las 10 personas y encima gane Glory Coins, voy a ser un businessman. Papi, yo te dije que yo por ti iba a ser lo que hiciese falta. Porque ha hecho que me respeten en el barrio. Este es el primer regalo, papi. Entra. Voy a alquilar... Voy a alquilar esto por 4 Glory Coins. Traerá la gente. Y tú y yo vamos a cantar la canción de mi ídolo. ¿De tu ídolo? Sí. Sí, papi, papi, sí. Y cuando la cantemos, porque tengo los derechos, tengo los derechos. De Yanni, de Yanni, papi. Sí, sí, me ha dicho que me deja hacerlo. Y voy a pagar esto, 4 Glory Coins. El resto de Glory Coins es beneficio, papi. Vamos a prender, vamos a prender de uno. Exacto, papi. Tendremos que estar aquí, cantar, bailar... Y está hecho, papi. ¿Aceptas? Algún día vendrá Yanni el patrón aquí, te lo juro. Vale, hay que caer a la gente. Majichi, estoy haciendo negocios. Estoy haciendo negocios. Mañana voy a hacer un concierto con... Con... Laxus. Y vamos a ganar mazo de pasta. Así que mañana te podré pagar todas las deudas. Te lo juro. Brother, de repente, de ser la mierda a ser los mejores. Increíble, tío. Eh... Majichi, he perdido mi dinosaurio. No jodas. Estaba aquí. Se llamaba Rulador Profesional. A ver si te ha bubeado o algo. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Está adentro! ¡Está adentro! No me lo puedo creer. ¡Ay, ay, ay! Majichi, un momento, que está adentro mi Dino. No, se me lía. Se me lía. El Dino atrapado. Que no funda el panico. He perdido mi Dino. He perdido mi Dino. Se llama Rulador Profesional, papi. Está aquí. Venga, ve, ve. ¿Qué tú sabes? No, es imposible. No, no. Ese no era el mío. ¡Oh! ¿Y qué hago? ¿Pero cómo ha llegado este bicho aquí? ¿Pero cómo ha llegado esto aquí? ¿Pero cómo lo saco? No. No sale de aquí, ¿eh? ¡No! ¡Se cae el otro! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, se me murió uno de gato! ¿Quién es? ¿Una sala? ¿Una sala? No entiende igual cómo andarlo. Es medio tonto, ¿eh? ¡Pero se te van a volver a caer! No, 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 no. Vienen por aquí. Vienen por aquí. Ahí fue. ¡Qué liada, brother! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Mata de una! ¿Pero qué es esto? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Cómete tanto! Es una locura esto, ¿eh? Y haces... ¿Pero what? Esto está mal, ¿eh? ¡Aprovecha, bug! Se lo voy a decir ahora a Nexus. Esto está mal, ¿eh? ¡Majichi, vamos, que me muero! Vale, lo pillo yo, entonces. Sí, sí, pillalo. No te rayes. Pues ahora, aquí voy a vivir. ¡Aquí voy a vivir como un pelele! ¡Majichi! ¿Qué coño ha puesto aquí esta mierda? ¡La ha puesto tú! ¡Hala! ¡Hala, Majichi, malarda! ¡La Majichi, malarda! ¡No insultéis a mi compañera que os reviento! ¡Cierra, cierra! Oye, ¿pero por qué todo el mundo me fue fuera? ¡Largo! Espera, Nexus, que ahora vas a flipar con la última guarrada. Quita, Majichi. Majichi, deja la puerta abierta. Yo, yo, yo. Deja la abierta. ¡Ay, Roberto! Vale, ya está. ¡Por esto, paro, por esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Es una guata! ¡Qué buena! ¡Hala! ¡Es muy buena, bro! ¡Gracias, gracias! Me lo ha dicho mi chat. Yo soy un pedazo de peringao. ¡Hostia, no puedo salir! ¡Es muy buena! ¡No, no, verme la puerta, Majichi! También puedo abrirme la puerta que la Majichi ya está abierta. ¡No, no, es que esa puerta yo no puedo abrirla! Yo puedo abrirte esta. ¡Toma! ¡Hala, abierto! La Majichi... ¡Ja, ja, ja! ¡Majichi, verme la puerta que ya está a salir, Majichi! ¡Majichi! ¡Majichi, a lo mejor tiene cosas buenas, eh! ¡Vamos a probar a dormirlo rápido! ¡Vamos a dormirlo! ¡La verdad es que no! Majichi, vamos a dormirlo. Puede que tenga algo bueno. ¡Ah, que nos está usando flechas de narcótico! ¡Escucha que ya tengo de eso! ¡Qué cerdo es! ¡Nos podría haber matado, tío! ¡Es una rata! Yo no usé la flecha porque lo podría haber matado. ¡Y mírale él! ¡Lo que ha tardado! ¡Y me quedan seis minutos en el server! ¡Quiero matarlo! ¡Mírale, mírale qué rata! ¡Ahora va a morir! Majichi, tiene que morir ahora ya. ¡Nos va a robar! ¡Nos va a robar! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me han metido cien narcóticos en el cuerpo! ¡Pero qué hace! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué bonita es la vida! ¡Eres una bonita rata! ¡Me quedan seis minutos! ¡No me levanto ni de coña, ¿no, Nexus? ¿Qué me estás tameando o qué, cerdo? Me han metido dos cientos... ¡Hala, hasta aquí mi actuación en Arcadia 2! Voy a estar seis semanas dormido. A mí me sigue subiendo el torpor, tú decides. Pero si le abres, se va a ir con nuestras cosas. ¿Por qué no funciona el admin cheat GCM, brother? No me puedo despertar. ¿Por qué no funciona? ¡No, Majichi, joder, que me tengo que ir a mi habitación! ¡Que tengo que abrir desde la puerta de Roberto Fein! ¡Despierta, Tarifa! ¡Que se va a dormir en la calle de Roberto! ¿Quieres que duerma en la calle de Roberto? ¡Anda! ¡Ahí, venga! ¡Mira, mira la data, mira la data! ¡Majichi, ábreme la puerta, que me ha robado todo! ¿Cómo que te ha robado todo? ¡Me ha... ¡Ya lo estaba diciendo! ¡Nexus, devuélveme las cosas! ¡Que no te ha robado nada! ¡Me ha robado todo! ¡Abre, Majichi, me ha robado todo! ¡Tenía seis Glory Coins! ¡Qué verdad, qué verdad! Seco, estoy seco ya. ¡Hala, a mimir! ¡Bye, bye, Majichi! No sé si es droga o es la partida. Estoy flipando. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, que me he portado muy bien para que hagas eso! ¡Ah, que me has agarrado sin querer! ¡Madre mía! Vale, ya está, perfecto. Te paso el código. ¡Madre mía! ¡Hostia, el código lo sabe Nexus! ¡Joder! ¡No! ¡Hay que cambiar él! ¡Levanto! ¡No! ¡No! ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Qué locura! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Pues nada! ¿Qué pasa a él? ¿Por qué mi amigo? ¡Yo qué sé! ¡Ha rezado!